La falta de lluvia en el momento de la afloración provocó que durante este ciclo agrícola la producción no sea la anticipada, expresaron campesinos de la región frijolera del municipio de Fresnillo. Hay poco frijol. ¿No ha llovido tanto? No ha llovido, ahorita ya tenemos más de un mes que no nos cae una gota de agua. Y perdió mucha carrera las plantitas. O sea, las matas están grandes pero no hay ejote. No hay ejote ni nada. ¿Ya empezó a aventar las matas? Sí, y el frijol negro no tiene nada casi, dos o tres vainitas nada más. ¿Entonces está rindiendo más el de color? El de color es el que tiene un poquito más. Ahora, ¿eso es lo que se ve aquí en Rincón de la Florida o en la región igual? No, es que está lunariado. Ah, ok. Hay partes que sí hay poquito y hay partes que no hay nada. Pero en comparación al año pasado, ¿cómo ha estado? Va a haber un poquito más. Sí, eso sí genera economía, por ejemplo, el año pasado que fue de sequía, sí afectó a la economía aquí de Rincón de la Florida. ¿Mucha gente se tuvo que ir de aquí? Mucha gente, mucha gente no migró para el otro lado, para otras partes. ¿Por qué? Porque no hubo nada de cosecha. De cosecha. ¿Hoy de perdió van a tener algo? Ahora sí va a haber, aunque sea más, un poquito más que el año pasado. Ojalá ahí no se caiga el precio del frijol, ¿no? Ojalá. ¿Ya andan los coyotes viendo? Sí. ¿Sí? ¿De dónde vienen los coyotes? Pues de Fresnillo, de Guadalajara. ¿De Jalisco a los jalisquillos, los que le llaman los jalisquillos? Pues pocos, hay pocos. Pocos en este año, pero más que el año pasado, quizás. Ah, quizás, no, sí, más que el año pasado, ahora es, ahora hay más. ¿Qué faltó? ¿Lluvia? ¿Qué faltó? ¿Agua? ¿Qué faltó? ¿Suerte? ¿Qué faltó? Pues todo a la vez, pero más agua y también suerte. Claro. Pero sí, ahora sí hay, sí hay frijolitos. ¿Sí? ¿Qué promedio usted estima que a lo mejor podría haber por hectárea de cosecha? Mire, hay de muchos. Sí. Sí. ¿Y no sé, hay unas 100, 200 toneladas o más? No, pues depende. ¿Te digo toneladas kilogramos por hectárea? Puede haber algunas que dan una tonelada por hectárea. Sí. ¿En esta ocasión pudiera darse? En esta ocasión. Ah, ok. Pero otros a poco no dan ni media. Oye, me dicen que los frijoles negros son los más retardados, que quizás es muy poca las vainas que están aventando. Sí, ese frijol es más tardado. Por este año es más tardado y más sequía. Cuando estaba floreando le faltó el agua y toda esa flor no sirvió. ¿Faltó el agua al mero momento? Hay frijoles negros que por este año ni siquiera los van a cortar. Claro. ¿Los van a dejar? Pues no, desquita, o sea que no tienen... Ni mantenerlo en la maquinaria, ¿no? No, no, están las matas grandotas, pero no tienen vaina, no tienen nada. ¿Ni para esquilmos, oye? ¿Ni para paja, nada? No, no, pues no. La paja es la vaina. La vaina. La vaina. Ah, ok. Sí, sí. Por eso... Pero sí hay cosecha. ¿Toda la región está igual así o nada más aquí en el colegio? No, no, en partes. Sí, claro. En partes. No todas las regiones igual. Oye, también vemos que la presa está muy baja. De a tiro, oye, este año... Pues el año pasado no cae un lado y en este, pues muy poco. Bueno, por estos rumbos. Sí. Este año tiene... De este, agarró como... Pues sería algún medio metro. Nada más. Pero... ¿Abajo? Un medio metro arriba, pues es mucha, pero ahorita no está, yo creo que ni el... No, no, ni el 50%. Ahora solo se espera que no se adelanten las heladas y terminen con la poca producción que se obtuvo, principalmente de frijol de color. En tanto que la variedad de leguminosa de color negro seguramente va a ser muy escasa porque no se alcanzó el crecimiento necesario. Para B15 informó Humberto Cázares.